Uno de cada cinco expedientes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene como denunciado al expresidente Álvaro Uribe, quien al posesionarse como senador podría perder su fuero. Daniela Vargas. Silvia, esta comisión nunca ha producido una acusación significativa, pero ahora podría tener entre sus integrantes a seguidores del expresidente. El expresidente Álvaro Uribe es el aforado que tiene el mayor número de indagaciones judiciales pendientes de decisión en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de los más de 1.200 procesos que reposan en esa célula, único órgano autorizado por la Constitución para investigar a quienes hayan sido jefes de Estado, muchos de ellos involucran al exmandatario. Él solo suma 276 casos en su contra, pero el fuero presidencial que impide que Uribe sea investigado y juzgado en otros tribunales podría estar en juego si se posiciona el 20 de julio como senador. Respecto de los hechos de que se le pueda acusar cometidos durante los dos periodos en que desempeñó la presidencia de la República mantiene el fuero presidencial. Las denuncias contra Uribe en la Comisión de Acusación van desde los señalamientos por sus actuaciones como mandatario en la supuesta celebración indebida de contratos hasta violaciones al derecho internacional humanitario. Específicamente en 27 ocasiones lo denunciaron por supuestos vínculos con el paramilitarismo y también por las chuzadas del DAS y la XIDIS política. ¿Qué pasará con esos procesos aún abiertos? Continúan su trámite en la Comisión de Acusación porque fueron en el momento en que él era presidente de la República. Pero Álvaro Uribe también ha sido denunciado penalmente en la justicia ordinaria por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Antioquia, como por ejemplo el caso de su supuesta vinculación y la de su hermano Santiago con el grupo paramilitar de los 12 apóstoles. De esas conductas sería justiciable como cualquier ciudadano. La comisión de acusación compuesta por 15 congresistas es conocida por su lentitud y por no concluir en ninguna investigación. Como su composición cambiará el próximo 20 de julio cuando iniciarán sus periodos, los parlamentarios elegidos en marzo, el expresidente ahora integrante del Senado, podría resultar favorecido porque varios de los representantes a la Cámara por su movimiento Centro Democrático podrán integrar el órgano que continuará los procesos en su contra.